El pasado 8 de junio, en el marco de la Jornada de la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto Armado en Campo Alegre, Huila, tuvo lugar el acto de rendición de cuentas 2017-2018 de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, dependencia que preside Isabel Durán. El ministro Enrique Gil Botero envió un saludo especial. Rendir cuentas ante ustedes es una obligación del Estado y como ministro de Justicia y del Derecho, es mi deber promover estos espacios para contarles cómo trabajamos en la construcción y consolidación de una justicia eficaz, eficiente y integral, especialmente en los territorios. Durante la audiencia pública a la que asistieron más de 200 ciudadanos de los municipios de Campo Alegre, Rivera, Neiva y Algeciras, se pudieron disipar dudas acerca de los avances y compromisos del Acuerdo Final de Paz. También se habló sobre los beneficios contemplados para reparar a las víctimas, las estrategias territoriales de acceso a la justicia, como la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto Armado y las actividades dirigidas a mujeres, jóvenes y población LGBTI Red Construyente. Los espacios para la rendición de cuentas son siempre una oportunidad para informar a la comunidad de las estrategias implementadas, las actuaciones encaminadas a la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno y que éstas puedan conocer las juntas de atención y sean encaminadas para que puedan ejercer efectivamente sus derechos.